Se dio inicio a la inspección para la observación de los límites cantonales entre los cantones de Girón y San Fernando. En las instalaciones del municipio de San Fernando, en presencia de los señores alcaldes, de los respectivos gafes municipales, los señores concejales, técnicos y ciudadanía. Palabras del señor alcalde del cantón San Fernando, da la bienvenida con el que me impiezo que siempre se ha mantenido una buena relación entre los cantones de Girón y San Fernando y se realizará los trámites de límites cantonales de la mejor manera. Palabras del señor alcalde del cantón Girón sustenta que el tema de la limitación no va a ser problema y nos ilustra sobre una sociedad de paz que es base primordial para los cantones vecinos para obtener una solución consensuada y en ese sentido para definir las responsabilidades sociales de las poblaciones para poder atender a cada uno de nuestros ciudadanos. Se comprometen los GATS a conformar una comisión de técnicos especializados para la resolución, para definir los límites cantonales, los puntos discutidos, estratégicos, no definidos, será el Cerro Celeste, el sector Chichil y el sector Rircay. Para compararla con las respectivas cartas topográficas y llegar a un acuerdo de límites para un mejor manejo de la administración. Miembros para la comisión de técnicos. Primero, Presidenta de la Comisión. Segundo, Presidente de las Juntas Parroquiales. Tercero, Procurador Síndico. Cuarto, Ingeniera de Obras Públicas. Quinto, Topógrafo. En la inspección realizada se examinó la línea imaginaria que era desde el Cerro Celeste, bajando la cordillera, seguido por el Cerro de Cicce y posteriormente el Cerro de Galindo, hasta la quebrada de Pucay con el río Shurunkai. Se informaba por parte de los señores alcaldes que iban a solucionar de la mejor manera este conflicto de límites y que si fuera el peor de los casos, el último recurso sería llegar a realizar una consulta para determinar con los moradores del sector a qué sector quieren pertenecer. Atentamente, la señora María Judiente, Iván, Presidenta de la Comisión. Los límites están claros, ¿no? Según el registro oficial. Entonces, esperamos seguir trabajando estas semanas todo para que ya se solucione. Tenemos casi definido lo que cuenta en la documentación del registro oficial, pero sin embargo, pues ahí un poquito las diferencias ahí con las familias que del lado de acá dicen somos de acá y bueno, eso. Pero como dijo, pues el trabajo de las dos partes van a ir después concretando los puntos, ¿no? Bueno, un poquito más del problema se hace en la comunidad de Chinchinos, ya que no se tiene claro el límite en el cerro Galindo, porque unos manifiestan que es una loma, otros que es un cerro, ¿no? Entonces, ese punto que no está claro. Del resto, digamos, ojalá Dios quiera que con el entendimiento de todos podamos salir con esto de la mejor manera. Vamos a lograr un, hay un ambiente positivo, bueno, si hay algo más, digo, por último quedaría una consulta popular, pero yo creo que hay el ambiente, si nos va bien, vamos a la otra que es la, con la sentencia de salud.